Empezamos temprano esta gira en una escuela en el municipio de Neahuatlán, la escuela primaria Emiliano Zapata, que tiene además contigo un jardín de niños. Ahí presentamos aquí desde Oaxaca ya el inicio formal del programa de las escuelas ARCIEN, que es este programa de infraestructura educativa que anunció el presidente de la república en su informe el 2 de septiembre del año pasado y que hoy estamos poniendo en marcha en todo el país. Esto será una inversión de 50 mil millones de pesos en todo el país para poder arreglar y dejar en buenas condiciones a un poco más de 33 mil escuelas en todo México y que en el caso de Oaxaca se estarán invirtiendo un poco más de 2 mil millones de pesos, beneficiando a cerca de 2 mil 600 escuelas a un total de una población de estudiantes cercana a las 360 mil alumnos, es decir, a cerca del 40% de los alumnos de educación básica aquí de Oaxaca serán los que serán beneficiados con este programa que dejará las escuelas en condiciones de dignidad. Como lo he venido haciendo en las diversas escuelas que he visitado del país, tuvimos un diálogo plenamente abierto, sin ningún tipo de filtro, con los maestros y las maestras de esta escuela, con los cuales pudimos conversar sobre la reforma educativa, ellos nos pudieron expresar las dudas que tenían, las inquietudes, incluso algunos temas que en principio no estaban de acuerdo y para nosotros fue una gran oportunidad. Ayer, señor gobernador y un servidor, tuvimos el espacio para poder explicar a todo detalle qué es la reforma educativa, realmente cuáles son sus beneficios, cuáles son los mitos que hay alrededor de esta reforma y hablar de las realidades. En principio no estaban de acuerdo y para nosotros fue una gran oportunidad. Ayer, señor gobernador y un servidor, tuvimos el espacio para poder explicar a todo detalle qué es la reforma educativa, realmente cuáles son sus beneficios, cuáles son los mitos que hay alrededor de esta reforma y hablar de las realidades. Y para un servidor este es un paso muy importante, porque es la primera vez que puedo tener un diálogo de esta manera, plenamente abiertos con maestros que están frente al grupo, maestros de Oaxaca, a quienes aprecio además también su apertura, no sólo de decir todo lo que piensan, sino de escucharnos y de que pudieran conocer de viva voz, de manera directa del señor gobernador y de un servidor la realidad de la reforma educativa, de los beneficios que va a tener para ellos y para toda la educación de Oaxaca. Así es que creo que hoy se da un paso más en el avance de la reforma educativa y del diálogo que para nosotros es fundamental tener con todos los maestros y maestras de México, pero de manera muy particular con los de Oaxaca. La reforma educativa es una realidad, es una realidad que tiene que aceptarse y avanzar aquí en Oaxaca, pero que a partir de ese punto hay grandes avenidas para poder seguir trabajando. Yo lo he dicho muchas veces, hay dos opciones para los dirigentes de la sección 22, seguir oponiéndose a la reforma y no querer cumplir con ella, y en ese sentido van a encontrar, como lo han encontrado hasta el momento, un gobierno muy firme en la aplicación de la ley, que no se va a echar para atrás, que va a continuar con esta implementación, pero que haya un segundo camino, que es al que yo quiero invitar a los líderes de la sección 22, que lo valoren y que tomen esa ruta. Y es el camino de aceptar la reforma y a partir de ahí tener un gran diálogo a favor de la educación de Oaxaca, que juntos trabajemos en la implementación concreta de las distintas políticas públicas que tiene la reforma, como las escuelas al 100, como las escuelas al centro, como la capacitación a los maestros que vamos a presentar la próxima semana, como los planes y programas de estudio que estaremos presentando en abril. Hay mucho que platicar y que construir juntos, pero tiene que partir del principio del respeto a la ley y de que la reforma educativa es una realidad. Yo quiero estar en las escuelas, conocer a los estudiantes, conocer la realidad del plantel, conocer a los maestros, a los padres de familia y tener un diálogo directo con ellos, con los maestros que están frente a grupo, con los maestros que están trabajando día a día con los niños y con las niñas de México, con ellos, es con quienes quiero tener un diálogo muy estrecho para conocer sus dificultades, sus dudas, los temas en los que no están de acuerdo y a partir de ello poder ir construyendo un diálogo con todos los maestros de México. Y el día de hoy que hice esta visita a Oaxaca, seguimos esta práctica que estoy haciendo en las diversas escuelas del país y tuvimos este diálogo, el primero efectivamente que tengo en Oaxaca, pero que fue un diálogo muy fructífero.